Granuja experta, te ocultas, vas, vienes y saltas. Hundes tus garras en chistar, signo de tu nula humanidad. Así eres con tus palabras tiernas, con tus dulces caricias y tus cuerpos aterciopelados. Así eres encarnando a Edoné. Vas regando almíbar por doquier, señuelo para licántropos sinosferatus. Pero no te bastan tus redes con ellos, hasta que atrapas algún semidios trasnochado, y reúnes en tus arcas lo de arriba con lo de abajo. Esto te da poder sobre ellos, porque igualas a unos con otros, los hermanas en la lujuria y en la curiosidad, y ya con tu ego en las nubes, te pierdes sabiendo que mañana tu trama volverá a funcionar. Estaré despierto para dar testimonio. Para ver caer al diablos y santos por igual. De reojo moverás y sabrás que mi pasado en el mal me protege de ti, que soy pagano en misión especial, que no puedo perder tiempo ni vida por ti. Ahora, ve y satisface tu sed de sangre. Deleítate con más corderos creyendo ser lobos. Goza con tu debilidad supina, que aquí estaré una y otra vez para desafiar tus encantos, para sentirme estoico a tu bondad, para seguir convocando huestes de herejes sin fin, y así hacer trinchera al mal. Libraremos batallas que dejen huella. Será liberador nuestro actuar. Ahora, ve a desafiar a otros ufanos, porque aquí el oro y la plata no te dejarán pasar. Pericia en el mal, me protege de ti, de Abel Pérez Rojas.